Esta mañana, la Facultad de Derecho de la UNAM, amaneció con pintas en casi todo el plantel ubicado en Ciudad Universitaria. Paredes, cristales y pisos fueron dañados aparentemente por los sujetos que realizaron las pintas, también se registró el robo de algunos objetos. Personal de seguridad de la UNAM aseguró el área dañada. En el sitio se observa la reputa de cristales y pintas con leyendas como Nadie decide por mí. Fuego a la institución. Algunos estudiantes al llegar a su escuela mostraron descontento y asombro. Personal del plantel trató de borrar las pintas y realiza labores de limpieza, las clases no fueron interrumpidas. Por ahora no se sabe quién o quiénes realizaron las pintas y daños en la escuela. Hasta el momento, las autoridades del plantel no han emitido un comunicado para dar su postura sobre el hecho.